Como parte de la tercera temporada de innovación abierta en la que estudiantes de Huracán Recinto Bluefields participan y optan por un financiamiento para sus negocios emprendedores, la Comisión de Innovación de Recinto Bluefields se reunió para revisar y valorar los proyectos presentados. Esta sesión se trataba de constituir a la Comisión de Innovación y Emprendimiento del Recinto Bluefield, donde está compuesta por un representante de cada uno de los gremios, tanto estudiantil, docente, administrativo, un representante de institutos y centros, la vicerectora y el secretario académico, y mi persona como coordinadora de innovación y emprendimiento. Entonces luego que ya la constituimos pasamos al proceso de lograr evaluar cada uno de los proyectos de los estudiantes que están participando en la tercera temporada de emprendedor e innovación. Entonces luego que ya pasamos a la parte de evaluar, revisar cada uno de los planes de negocio que nos enviaron los estudiantes, entonces se les brindó la puntuación adecuada, correspondiente a cada proyecto. El objetivo de esto es poder fortalecer a la vida estudiantil y poder brindarle mejores recursos a nuestros estudiantes de Huracán Recinto Bluefields, que ellos puedan optar a tener mejores condiciones económicas y poder obtener este financiamiento. Con este financiamiento lo que se pretende es que los estudiantes puedan emprender dentro de su vida personal y que aporte a una condición económica mejor ante cada uno de ellos. Desde aula de clase se han venido trabajando diferentes proyectos y entonces ellos, por medio de estos proyectos, están buscando ese financiamiento para poderlos poner en marcha. Algunos están iniciando apenas su idea de proyecto, otros ya tienen su proyecto, pero están buscando cómo ampliar más lo que es estos proyectos en sí. ¿Se les va a estar dando acompañamiento desde la comisión? Pues entonces también se les va a estar vendando. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!